Hola chicos, chicas, bienvenidos otra vez a Propelio en Español, súper contenta de estar aquí una nueva semana. El tema de hoy va a ser el arte de la negociación. Vamos a un pequeño comercial y volvemos. Ok, ya volvimos. Bueno, como saben, la semana pasada hablamos sobre adquirir su primer trato. Ok, quería brevemente, solamente cuando se acabó el show, vi algunas de las preguntas que ustedes tenían. Algunos de ustedes me mandaron preguntas por el Facebook o por el Instagram y quería rápidamente contestarlas. Alguien me preguntó, ¿qué contrato usas para adquirir estos tratos? Va a ser el TREC Contract, T-R-E-C. De 1 a 4 es el contrato residencial. Si se meten a Google, les recomiendo que si apenas están empezando, siempre tengan un contrato imprimido en su carro. Nunca sabes con quién puedes hablar, no sabes a quién te puedes encontrar, a qué casa puedes estar manejando por. Cada persona es una oportunidad. Así que mientras estés empezando, o a lo mejor lo que yo hago es tener el contrato en mi teléfono que está, no vacío, pero blank. Lo tengo en el teléfono. Si lo tengo que mandar a alguien, así lo puedo hacer muy rápidamente. Otra pregunta que me mandaron ustedes es, ¿de qué tipo de abogado estaba hablando? En las circunstancias de las que estaba hablando la semana pasada, de tratando de encontrar tratos, estaba hablando del tipo de abogado presidencial, abogado de divorcios, también uno que es bueno es abogado de inmigración. Otra pregunta que me preguntaron era, ¿cuánto toma hacer el primer trato? No sé si me están preguntando cuánto me tomó a mí, o cuánto es el tiempo aproximado para cualquier persona. Esto, todo depende. Yo conozco a gente que le ha tomado un mes, seis meses, un año, un día, todo depende de las circunstancias. No quiero que, no quiero decir que es suerte, pero depende también de cuánto te esfuerzas, cuánto, si estás manejando, o si estás tratando de hacer esas conexiones, o si apenas estás invirtiendo en la mercadotecnia, todo depende de estas cosas, pero no se rindan. Cada quien es diferente, ¿ok? La pregunta número cuatro es las, oh no, las traducciones. Muchísimas gracias, en ningún momento pienso que yo soy perfecta y definitivamente no me ofendo, así que síganme mandando traducciones, me ayuda a mí, les ayudo a ustedes, y solamente quiero tener el mejor show que podamos tener, ¿verdad? Otra pregunta que, la última pregunta que me preguntaron fue, ¿cómo sabes qué código postal usar para los latinos? ¿Cuáles son los indicadores? Personalmente, para mí, los indicadores, yo solamente los sé por experiencia. Yo mucho tiempo viví en una parte de Dallas, que a lo mejor no fue la mejor parte de Dallas, más haciendo tratos, en tratos, en este momento en mi carrera ya he hecho cientos de tratos, ¿verdad? y haciendo esos diferentes tratos, me he dado cuenta, y pues, si alguien sabe un mejor indicador, me avisa, también yo quisiera saber, pero la verdad lo mío es con experiencia, es como yo he podido saber que áreas son más latinas, o más afroamericanas, más anglosajonas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a empezar ya con el tema de hoy, que va a ser negociando el trato, el arte de negociar. Hay mucha diferencia, como estuvimos hablando del tema la semana pasada, de cómo adquirirlo. Hay mucha diferencia en cómo adquirir y cómo negociar, simplemente porque encuentras un trato no significa que sea uno bueno, y por eso es tan importante el arte de negociar. Mucha gente me dice, ay, pues la verdad, yo no, a mí no me gusta mucho eso porque soy tímida, o soy introvertida, no me gusta ponerme en estas situaciones, y lo que yo les voy a decir es que la verdad, no dejen que eso los pare, porque si lo crean o no, yo soy tímida, yo soy introvertida, entonces, yo le digo el arte de negociar porque es exactamente eso, te haces mejor y mejor y mejor cada vez que lo practicas. Es como un deporte. Obviamente que Cristiano Ronaldo no se metió a la cancha de fútbol y fue el mejor la primera vez que se metió a la cancha. Fue con la práctica, haciéndolo una vez, dos veces, diez veces, cien veces, mil veces, ¿verdad? Que después él se pudo hacer el campeón del mundo, el mejor jugador de fútbol. Negociar es exactamente lo mismo. Tengo cuatro estrategias que me han servido a mí. Cada quien es diferente, pero estas cuatro estrategias, yo las he usado, me han hecho miles de dólares y quiero compartirlas con ustedes para si les ayuda a alguien allá que necesita un poquito más de ayuda en negociar o no sabe exactamente cómo cómo hacerlo. Entonces, quería ayudarlos un poquito que sirve para mí. ¿Ok? Lo primero que les diría yo, antes de que empecemos a hablar de números, antes de que empecemos a hablar de la subdivisión, antes de que empecemos a hablar de la condición de la casa, lo primero que yo les diría es que se enfoquen en la energía que uno mismo está dando. ¿Ok? Si ya hiciste todo el trabajo difícil de poner meses, semanas, horas de tratar de encontrar el trato, lo más fácil que puedes hacer es tener buena energía a un vendedor. Simplemente porque encuentras, suponiendo que encuentras una casa que está en muy mala condición. Encontrando una casa que está en mala condición no significa que vas a encontrar un buen trato. Eso depende de ti y cómo negocies el trato. ¿Ok? Entonces, si has tenido horas de tu energía, meses, hasta a lo mejor años, y por fin piensas que conociste a un vendedor que está interesado en venderte la casa, por favor, entra a la conversación con buena energía. Mira la diferencia entre si, soy Daniela y quiero comprar su casa. O la diferencia entre si me llamo Daniela, me llamo María, soy una inversionista local que me encanta comprar casas en la condición en la que está y quería ver si le podía hacer una oferta en su casa. ¿Verdad? Chicos, ¿cuál es la diferencia cuando ves a una chava que está súper guapa, se cae de guapa y le dices, hola, ¿cómo te llamas? y te dice, Daniela, la energía no está ahí, no quiere hablar contigo. Es exactamente la misma idea. Necesitas estar interesado y captivado por esa persona. Necesitas darle toda la energía porque al final del día una casa, o sea, tú estás dando un servicio pero una casa es un, no estás comprando un chocolate, es una inversión muy grande. entonces tienes que tratarla de esa manera también. Entonces, la energía que tú das al principio de la transacción es muy importante. Tienes que dejarle saber al vendedor que estás interesado, ¿ok? Y que tú, que ellos son lo más importante en tu mundo en ese momento. Me ha pasado a mí, claro, y les pasa a todo el mundo, a veces si estás haciendo las señas de bandidos, ¿verdad? Y te llaman y estás en el tráfico y te fue un día horrible y ya como que no andas ni de amor para contestar y dices, ah, sí, ¿cuánto quieres por la casa? ¿Ok? O sea, te estás quemando a ti mismo porque una persona a lo mejor no te va a contestar con las puertas abiertas de que, ay, sí, cómprame mi casa y también con un descuento. ¿Ok? No, esa no va a ser la realidad. Hay que ponernos realistas. Así que tienes que dar tu servicio y dar una energía que va a ser positiva y darle a la persona esa primera impresión de que tú estás ahí y tú lo vas a ayudar. ¿Ok? Y esa energía va a ser rápido. O sea, en los primeros 5 segundos que tú conoces a una persona y tú empiezas una conversación, uno mismo sabe, ¿verdad? O, o, o te cae bien esta persona o no te cae bien. Así que tengan mucho cuidado. Esa energía tiene que ser rápido y tiene que empezar desde el primer segundo que empieza la conversación o que se ven. Tiene que, que, que pasar eso. ¿Ok? Número 2. ¿Ok? Si ya está ahí la energía, si la persona no parece que está así como un poco cerrada, si le caíste bien, si está empezando una conversación, no solo des números. ¿Ok? Tienes que dar el valor que vas a dar como inversionista fuera de la, la cantidad de dinero que vas a dar. ¿Qué, qué me refiero a eso? Me refiero a que el dinero es dinero y es importante. ¿Ok? Pero especialmente en la comunidad hispana hay mucha gente que se siente, ah, se siente asustada y se siente en un lugar que piensan que se van a aprovechar de ellos. ¿Ok? Yo siempre le digo a toda la gente con la que yo hago tratos que yo tengo una relación a, que yo, que yo tengo una relación con mi compañía de título. Hemos estado haciendo negocios por cuatro años. ¿Ok? Ahora saben que yo, que yo tengo una persona que yo confío en ella y hemos hecho tratos por cuatro años. No es ninguna tiendita que ha estado en negocio por tres meses o cuatro meses. ¿Ok? Entonces, les estás dando confianza. Yo soy serio, yo he trabajado con esta persona por cuatro años y nosotros vemos que los contratos, cada contrato que estamos haciendo se vea de A a Z. ¿Ok? Que somos inversionistas, inversionistas serios. Ese es un valor que mucha gente no sabe ni qué es la compañía de título, no sabe qué hacen ahí, no saben que es un, este, title commitment, si se saben cómo trasladir eso, me dicen. La gente no sabe, ¿verdad? La gente no sabe estas cosas. Así que si tú les das esa satisfacción de saber, hey, no importa que tú no sepas porque yo tengo un, 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 este, grupo profesional que se va a encargar de ti. ¿Ok? Ahora, valor fuera del, del número que le vas a pagar por la casa, también puede ser gastos de cierre, puede ser un valor muy grande que le des, gastos de cierre, ¿ok? Hay mucha gente que como estábamos hablando las de cierre, creo que ese es doble R, ¿verdad? Cierre, estoy de Chihuahua, este, los gastos de cierre, hay mucha gente que simplemente no tiene para pagar compañía de título, para pagar gastos de cierre, obviamente las casas, la casa no está al día, así que si estuviera al día a lo mejor tendría el dinero para pagar los gastos de cierre, pero esas son otras cositas que, oiga, señor vendedor, usted no tiene que salir de su bolsillo. Esta oferta a lo mejor está en un descuento, pero quiero decirle que yo me voy a encargar del, del equipo que va a, a, a cerrar su transacción, ok, este, yo me voy a encargar de los gastos de cierre y yo también me voy a encargar de los gastos de la compañía de título. Eso es valor, ok, hay gente que ni siquiera, gastos de la compañía de título, ay, fíjense que todavía ni siquiera hemos hablado de la, ah, del precio de la casa. Todavía estás con buena energía diciéndole, oiga, soy inversionista y déjame te explico cómo trabajo yo, ok, yo me voy a necesitar su casa, obviamente su casa necesita un poquito de trabajo, la voy a necesitar a un descuento, pero, quiero que tenga la satisfacción y la, y que esté segura de que yo pueda tener una compañía de título con la que he trabajado por cuatro años que va a ver su transacción de A a Z, ok, y cualquier pregunta que tenga, si por alguna razón yo no contesto el teléfono, usted va a tener el número de teléfono de la compañía de título. Eso es valor, ok, ellos sienten una seguridad de que, ah, ok, no estoy lidiando solamente con una persona, estoy lidiando con todo un equipo, eso es valor, el valor de que, hey, este, y también le quiero decir que usted no tiene que salir de su bolsillo para nada, este, si me doy cuenta que el techo, la fundación, el jardín no están al día, eso seguramente significa que ellos no quieren invertir, invertir ya en esta casa, ok, o no quieren o no pueden, entonces, dándoles ese valor de que usted no tiene que salir fuera de su bolsillo para nada, lo único que tiene que hacer es firmar este contrato, ¿verdad? TRS, que deberían de tenerlos imprimidos o en su teléfono, tiene que firmar este contrato y yo me encargo de lo demás, es todo lo que tiene que hacer, firmar el contrato, se lo mandamos a la compañía de título y lo siguiente que vamos a hacer es usted va a llegar a la compañía de título con una pluma y es todo, eso es valor, eso es traerle a alguien valor más que solamente dinero, ok, la número tres, si ya el vendedor te dice, pues no, la verdad, este, me parece bien, pero no sé, la verdad no sé, no sé si lo quiero hacer, entonces ahí ya les empiezas a dar opciones, ok, hagan de cuenta que le diste una oferta de, ¿qué les parece? A lo mejor era en Tarrant County, así que una oferta de 100, una de 100, ok, esta es la oferta que le diste al señor vendedor y le diste esta oferta con todos los valores de compañía de título, gastos de cierre y gastos de título, ok, con todo un equipo, no, y te dice el señor vendedor, pues no, la verdad no sé, como que 100, no me parece justo, yo quisiera un poquito más, la verdad. Entonces, ahí te das a ti mismo opciones y le das al vendedor opciones también, ok, 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 si no le parece bien 100, lo que podemos hacer es, podemos repartirnos los gastos de cierre o los gastos de cierre o los gastos de título y le podía dar un poquito más, todavía le voy a dar el equipo que nos va a ayudar a usted y a mí a cerrar la transacción, pero le puedo dar un poquito más, a lo mejor 105, 110, pero usted va a tener que llegar a la compañía de título en el cierre con un cheque para pagar los gastos de cierre y para pagar los gastos de cierre y de compañía de título. Ahí ya te estás dando un margen donde puedes tú negociar mejor con el vendedor y hay veces que ellos van a pensar que nomás teniendo un poquito más de dinero, aquí les va a salvar un poquito más de dinero. Yo trato de educar a la mayoría de la gente porque eso no es necesariamente cierto, ¿verdad? Como todos ya sabemos, muchas cosas pueden pasar en la transacción detrás de las cortinas y los gastos se pueden hacer bastantes grandes, pero ahí ya te estás dando un margen y en vez de que la persona, la señora o el señor vendedor piense que a lo mejor te estás aprovechando, te ponga defensivo, tú ya le estás dando opciones. No le estás dando solamente A o B, le estás dando A, B, C y D. Entonces, en vez de solamente decirte, no, no, es que no quiero hacerlo, te das una opción de, ok, pues entonces lo podemos hacer, te puedo dar un poquito más, pero tú das gastos de cierre. O, ok, te puedo dar un poquito más, más, pero tú tienes que traer gastos de título y gastos de cierre al final de la transacción. Te das un margen donde uno puede negociar y la verdad, esto me ha servido muy bien porque la gente confía más en ti si no siente que te estás tratando de aprovechar. Si es solamente sí o no, la gente tiende a, especialmente la comunidad hispana, es cierto, ¿verdad? Digo, mi mamá, mi papá, yo soy hispana, obviamente, nos ponemos un poquito defensivos y decimos, no, 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 sabes que, no, 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 no quiero, es que simplemente no quiero. Si es sí o no, no. Así, te puedes dar, bueno, sí, pero podemos hacer esto o también podemos hacer esto o podemos hacer todo esto. Ahí ya son tres opciones. Encuentren diferentes maneras de poder dar valor y me gustaría escuchar unas diferentes maneras de las que ustedes hacen por sus compradores que ustedes les traen valor porque estas me han, son las típicas, ¿verdad? de la industria, pero me han trabajado muy bien. Obviamente, he cerrado muchos tratos de esta manera, pero quisiera saber qué es lo que hacen ustedes para tratar de acomodar a sus, hay veces que hasta yo les he dicho a la gente, ok, vamos a hacer este precio, pero usted tiene que lidiar con el tenente. Puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos. yo puedo llegar a la mesa de cierre a 80. Yo me hago cargo de los gastos de cierre, yo me hago cargo de los gastos de título, yo le doy un grupo en la compañía de título que va a poder llamar si tiene alguna pregunta y yo también voy a lidiar con sus tenentes que no le han pagado y yo los voy a tener que evacuar. ¿Evacuar? Evict. Me dicen cómo se dice eso en español. Eso es traer a la gente valor. Hay gente que ni siquiera los quiere ver, que no han podido contactarlos en meses, que muchas cosas, ¿verdad? Eso es un gran valor que le puedes dar a la gente. Yo me ocupo de esto, pero eso va con la oferta. Ay, me ha pasado que hasta con exes, ¿verdad? Otra vez, esta es mi oferta, yo me encargo de la compañía de título, yo me encargo del cierre y yo me encargo de su ex. Y la señora firmó, pero rapidito. Déjenme les digo. Y la opción número cuatro que quiero repasar con ustedes es quedarse en contacto. Chicos, chicas, no, o sea, no es realístico pensar que cada vez, con la primera vez que hables con una persona, vayas a cerrar el trato. Así. Hablamos, te caí muy bien, te di mucho valor, te di opciones, vamos a cerrar el trato. Ese es el gol, ¿verdad? Ese es el gol que todos queremos hacer, pero no es realístico. ¿Por qué no es realístico eso? Porque no en muchas ocasiones una persona está viendo solamente lo que una persona necesita. Muchas veces tenemos toda una familia, tenemos parientes, el tío, la tía, el hijo, el esposo, la abuelita, la mamá, o sea, hay muchas razones por las que la persona no puede decir simplemente ok, sí. Entonces, es súper importante quedarse en contacto con cada una de las personas con las que hablan que alguna vez quisieron vender su casa. Porque déjenme les digo otra cosa, ok, la venta de una casa también puede tener mucho que ver con el tiempo, ok. Muchas veces ha pasado que hablo con personas y me dicen absolutamente no, yo no voy a dar esa oferta, ni siquiera, o sea, me insulta pensando que usted me va a comprar la casa de esa manera, no importa cuánto valor le doy a la persona, no importa cuántas opciones, no importa que le caiga súper bien. Hay veces que la gente me dice, me cae súper bien señora María, pero no hay manera en este mundo que le voy a vender mi casa por ese precio, o sea, simplemente no lo hay. Pero la venta y la negociación también tiene que ver con el tiempo, hay muchas cosas que pueden pasar, ok, se puede casar a alguien, se quiere poder mover a alguien, a lo mejor alguien perdió el trabajo y ya no pueden pagar la casa, a lo mejor se está divorciando a alguien, a lo mejor lo que dije, se enferma alguien y los billes de los hospitales empiezan a llegar y obviamente se tienen que pagar. Entonces, muchas cosas pueden pasar en mucho tiempo, en tiempo que puede llegar a que tú tengas un trato. Por eso es lo que estoy diciendo, la energía que la gente te recuerde, yo siempre, no importa cómo vaya una conversación y hay conversaciones que no van muy bien, hay conversaciones que me dicen de cosas, pero yo siempre les digo, antes de correr el teléfono o antes de irme de una junta, les digo, miren, lo siento que no le gustó lo que le dije, pero quiero decirle que soy una inversionista seria y que quiero comprar su casa. Yo le dije en los términos en los que necesito comprar su casa, esta es mi oferta, quiero que usted salve mi número y me llame si en algún momento se encuentra en una situación donde necesita vender su casa rápido, yo le puedo pagar este dinero con este valor, no importa cómo haya ido la conversación, si fue bien, mal, más o menos, yo siempre termino la conversación de esa manera porque quiero que me recuerden y no les puedo decir cuántas veces y hago que la gente salve mi número, ¿ok? Les digo, no, saque su teléfono y salve mi número y pongan sus notas que soy inversionista y que quiero comprar su casa en la condición en la que está y les hago que pongan todo esto. A veces me corren en la casa pero hago que por lo menos salve mi número y no les puedo decir más de 20, yo creo más de 30 tratos que yo he personalmente adquirido han sido de esta manera. De gente que me dice que no hay manera que me la van a vender, que yo la voy a comprar a ese precio pero algo pasa. Algo pasa en su vida y por alguna razón necesitan el dinero y ven el y se acuerdan ay esta señora si me cayó bien a lo mejor estaba un poquito loquita verdad hablaba mucho pero me cayó bien era buena persona la energía creo que me dijo que no iba a tener que pagar cierre no iba a tener que pagar título iba a tener un grupo creo que trabajaba con esa persona como por cuatro años pues así ha de ser seria hay veces que le llaman a la compañía de título que le hablen que le hablen a mi que me importa yo no estoy mintiendo verdad yo sé que yo si trabajo con esa compañía de título así que otra cosa no hay que mentir porque es obviamente eso no te va a ayudar para nada pero a siempre hablar con la verdad ser franca ser transparente y mucha gente o sea mucha gente te empiezas a sin darte cuenta a lo mejor no es el trato así rápido que quieres pero de repente me acuerdo en noviembre tuve un trato con una señora y ahora se está queriendo mover a Nuevo México y yo le había dado una oferta cuando cerramos ese trato para su casa me dice señorita María yo tengo dos casas le di una oferta y me dijo no claro que no te la voy a vender a ese precio me acaba de llamar hace la semana pasada no me acuerdo y si quiere ir si quiere ir a Nuevo México entonces el tiempo verdad el tiempo está a mi lado se acuerda de mi tuvo una transacción muy buena ella no pagó gastos de cierre no pagó gastos de título todavía se acordaba de la compañía de título en la que usamos hasta me preguntó vamos a usar a esa compañía de título le dije sí me dijo ah ok perfecto me cayeron muy bien ok así que quédense en contacto con cada persona que en algún momento pensó en vender su casa aunque no sea un contrato rápido si ya estuvo todo ese tiempo ya gastó el dinero en mercadotecnia para tener para tener esa lead usted tiene que quedar en contacto porque simplemente porque no fue un contrato rápido no significa que no va a ser un contrato en algún momento encuentren diferentes maneras en un este en un cuaderno a lo mejor en la computadora hagan un excel sheet pongan los nombres pongan los números pongan a domicilio y cada semana o cada mes siganles llamando aprendan sus nombres a donde les gusta comer es un negocio de la gente eso es lo más importante que yo quiero decirles es un negocio de la gente así que sean de la gente tratan de acomodar a la gente denles valor y no se olviden de la gente ok muchísimas gracias yo sé que fue un programa un poquito rápido si son como yo a mí me encanta ver todos los programas que tiene obviamente propelio o si estoy en youtube tratando de ver algunas cosas pero me gusta verlos en mi lonche o antes de dormirme entonces me gusta que sean compactos pero con mucho valor ok mándenme todas las preguntas que tengan y la verdad yo quiero saber también de qué quieren que hable en el siguiente show quiero que sea un show que les dé mucho valor más que todo a ustedes así que mándenme comentarios también vamos a poner aquí mi facebook mi instagram yo sé que la vez pasada me mandaron muchas preguntas a ustedes las traté de contestar todas esta vez y la siguiente vez voy a tratar de contestar todas las que me manden ok en facebook soy daniela michelle parra en instagram soy daniela mitch con dos h's ok muchos besitos y nos vemos la semana que viene propelio tv es patrocinado por noble mortgage and investments batch keep tracing think multifamily creative cash flow dot com and life in there hey everybody i'm ryan with propelio if you like what you saw please subscribe turn on those notifications and stick around for more we have tons of content like this all over our channel so if you want to learn more about real estate investing stick around watch propelio tv and we'll see you later we'll see you later